Y rapidito retomamos el contacto con Bea Martínez desde el móvil de arriba, gente, adelante. Maggie, acá estoy, miren, en la previa de Uruguay, en un centro educativo, que miren cómo se preparan, miren cómo se preparan esto, a ver lo que es esto, miren los chiquilines, qué divino con lo que es todo la previa del mundial, cómo se trabaja lo que es Uruguay, lo que es Qatar, todo en los centros educativos. Miren, acá tenemos de todo, desde el juego con camellos y armando los edificios, por acá, estamos en Giraluna, en uno de los centros educativos de Jardín de Infantes, y acá son nivel 4 y 5, miren lo que es esto, jugando a la pelota, anotando los goles. ¿Cómo surge, Betina, esta oportunidad de contarles a los chiquilines sobre Qatar y sobre el mundial? Bueno, esto tiene que ver con la construcción del concepto de ciudadanía, los niños pequeños, y desde siempre Giraluna alienta a la celeste con algo que es tradición, el banderazo celeste, concretamente, ahora, en este espacio donde hay distintos escenarios, donde abordamos eso, ¿no? La bandera, la escritura, la construcción, el juego. ¿Ellos propusieron alguno de los juegos? Hay algunos que sí, son juegos cotidianos de construcción, y hay sorpresas como lo de la arena y demás, así que, bueno, pasen, vean. A ver, a ver, vamos a hablar con ellos acá, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Armando las banderas. ¿Armando la bandera Uruguay? Sí. ¿Y qué saben de Qatar? A ver, cuéntenme. Que no le puedes dar la mano a una señora hasta que se lo decida. ¡Ay, no! Que tiene mucho petróleo. ¡Ah, y vos qué sabés saber! Que tiene, que clasificaron 32 selecciones. Muy bien, ¿y Uruguay cómo va a salir el jueves? 1 a 0. ¿1 a 0 con gol? Suárez. Suárez, ¿y acá vos qué? ¿También? ¿Gana? Sí, gana. ¿Cómo se le hincha Uruguay? A ver, ¿cómo cantan? A ver, vamos a cantar. Uruguay, 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 Uruguay. Acá estamos pintando también. Uruguay, Uruguay. Bueno, queríamos terminar con lo que es esta movida a nivel de todos los chiquilines que también se enseña sobre Uruguay. Un EJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ ¡Suscríbete!